Hoy pues ya logrando un importante triunfo, un sistema de juego pues muy diferente de lo que fue el torneo anterior, profe. No, yo creo que tenemos un poquito más de variantes con el tipo de jugadores que tenemos. Hoy los muchachos hicieron un buen partido creo yo en todo sentido, defensivamente y ofensivamente. Y creo que es importante el resultado para llenarnos de confianza para lo que viene. Dentro de ello, profe, mayores variantes claro, pero también mayor balón a ras de césped, mayor apertura. Sí, yo creo que vamos entendiendo un poquito cuando los equipos se encierran de no tirar tanto centro, tanto pelotazo, sino tratar de jugar. Tener esa paciencia a pesar de la presión, del entorno que pueda existir. Es importante tener siempre la esencia, la idea clara de lo que queremos hacer. Mucha movilidad en el frente del ataque, el desdobre de los laterales, el juego de posición por dentro. Pero creo que lo hicimos muy bien, no tengo nada que quejarme, el grupo hizo un gran partido. Bueno, ahora se viene actividad de salida. ¿Cómo manejar esto, profe? Porque el torneo anterior no fue una de las fortalezas del equipo. Sí, vamos a dos canchas donde son dos rivales que de los seis puntos nos sumaron cuatro. Yo creo que es una espinita para nosotros, estos dos partidos de visita para tratar de sumar. Creo que vamos aprendiendo también. Son canchas donde se debe plantear un partido diferente. Porque la superficie, el tamaño, el rival, creo que hemos aprendido un poquito más de eso. Y esperamos plantear buenos partidos para lograr puntos. ¿Cómo sale Darwin, después de este pequeño espacio que se le da? Bien, bien. Lo que le falta a Darwin, a Joshua, a More, que no ha tenido participación son minutos. Ir agarrando ritmo no es tan fácil. No están tal vez para iniciar o si inician no están para los 90. Pero de a poquito creo que van por buen camino y sabemos que hay gente importante que más adelante pueda sumar. Finalmente, ¿cómo está la agenda de trabajo, profe, para esta semana? No, mañana trabajamos a las ocho y media con la recuperación. Les damos libre el resto del domingo, el día lunes trabajamos temprano, el martes también y ya viajamos después del entreno.